Tú eres la cuarta en el mundo Qué buena vaina, tengo en mi carpool a la cuarta patinadora artística del mundo Gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos en un nuevo carpool de Logan Señores, y nos vamos de una, como siempre, a ver a nuestra pasajera el día de hoy Que es una chica, tengo entendido, y la tengo que ir a ver a San Barandán Así que nos vamos de one, y ustedes ya saben lo que les digo siempre Este carpool es una belleza, así que váyanse suscribiendo Vayan siguiendo mis redes sociales para que sepan cuáles son los invitados del carpool Para que me propongan ideas incluso Y pues dicho esto, ¡vámonos! Ok, ya por aquí debe estar, así que ponen el ojo, es una chica Ah, ya hay una chica esperando Eso es, dele que se ve Hemos llegado Déjenme abrirle Hola, buenas Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, ¿a dónde la llevo? A Parque Samanes, por favor Vámonos para Parque Samanes, vámonos para Parque Samanes, bacán, chévere Oiga, por cierto, este es un ambiente libre de COVID Después de ponerse cinturón, de pronto, si quieres, se quita la mascarilla Está bien, confiaré en usted Aquí tenemos prueba PCR Oye Oye, tú eres Tú eres Samia, la patinadora artística Esa misma Y tú eres el de Lava de Nilo, ¿verdad? ¡Ya sabes! ¡Exacto! Oye, déjame saludarte ¿Cómo estás? Qué gusto comparte por acá, oye, qué gusto Igualmente ¿Qué de tu hermosa vida? Muy, muy bien, entrenando fuerte Se viene un Panamericano ahorita en abril Lo va a hacer aquí ¿Aquí? Sí Yo espero que tú vayas Estás invitado, oficialmente invitado A un Panamericano que va a ver aquí en abril Encantado de la vida Tú me dices rana y yo brinco de one Te sigo en TikTok, ¿sabes? ¿En serio? Te sigo en TikTok Yo también te sigo a ti Oye, pero tienes full seguidores Más que yo, yo soy nada Comparado a tú ¿Qué tienes? ¿Un millón? No, ya mismo, ya casi Estamos a poquito, poquito, poquito De un millón de seguidores ¡Wow! O sea, mi felicidad ¿Cómo logras un millón de seguidores en TikTok? ¿Sabes que todo ha sido Haciendo lo que más me gusta Patinaje y mezclándolo Con los bailes y trends de TikTok Que todo el mundo quiere Que piden con los que están así En top en ese momento Y a la gente le gusta Converso con la gente Les contesto Ellos me dicen como que Oye, yo quiero que veas este TikTok Y yo como que ok, anotado Y de una voy y le vamos haciendo Y ya Ahora entiendo El éxito que estás teniendo ¿Por qué no me dediqué a patinar yo? Sí, ya Pero eso Hoy, hoy, hoy vas a patinar ¿Hoy voy a patinar? Tú dices ¿Qué, andas con patines o qué? Sí, aquí están Los traje O sea que vas a Parque Semana A patinar Sí Corrígeme si me estoy equivocando Pero tú Yo fui a grabar una vez Patinaje Artístico Y tú estabas ahí ¿Verdad? Claro que sí Fue en 2018 Me acuerdo clarito 2018 ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí, ya estamos aquí de nuevo Ok Oye, Sudo Venga Bien, bien, bien Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que en esa ocasión Tú me quisiste enseñar Con tus amigas Pero había un problema Los patines no me quedaban Supuestamente no le quedaban Oye, por Dios Tenía la pata chorrada Yo creo Yo creo que a ti te dio miedo Y no quisiste hacer tantas cosas Ah Tú dices que es excusa Ok A ver, déjame intentar Estos zapatos Creo que son 39 O estos patines 39 Y yo soy 43 Y así tengo el pie Así, así, así Baja la espalda Y estira la pierna Ay, no, no, no Mal, 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 mal Pero que te quedan Mucho ¿Aquí? No, acá Siento así Entonces tú los apretaste demasiado aquí Oye, es que mira Los zapatos realmente están pequeños No quiero meter excusa Porque yo podría pegarme tres vueltas Digo los botines Las patines Las patines Oye, es tu mal ¿Y sabes qué? Estos son tu talla No, esto no son 43 No, no te crees No, no te crees No, no te crees Salte Déjame en paz Oh, por Dios No No, de hecho Créeme que yo me arriesgo A muchas cosas Yo he tratado de siempre Arriesgarme a muchas cosas Y Ya si me golpeo Si me medio mato Ya es otra cosa Ahora, todo lo que sabes ahora Obviamente has recorrido un camino lleno de golpes y caídas Asumo Háblame de tu peor caída Te voy a decir las dos más fuertes Ok La primera La primera No me acuerdo Porque me quedé inconsciente Así de heavy No te creo Y de ahí La segunda más fuerte Que yo he tenido Que se me acuerdo todo Y me dolió Y fue horrible Es la del hombre izquierdo De hecho me estaba grabando Tengo el video No te creo Me caí entrenando Me estaba saliendo muy bien el giro Me estaba saliendo hermoso Digo Me lo voy a grabar Pongo el celular ahí Lo voy a hacer Y me re O sea Hice algo mal yo O sea Fue mi culpa Y se me giró todo este brazo Y yo dije Este hombre se me salió Dios mío Me lo dije Lo que Ya Ay no Y tuve una distensión Del último huesito de la clavícula Oye Samia Antes de que pase mal el tiempo Tienes que ir pensando En unas canciones Porque se viene un karaoke Está bien Se viene un karaoke Tenemos que cantar Ya en un rato Sin embargo Quiero que me cuentes Cómo empezaste En esto Del patinaje artístico A ver Empecé a los cuatro años Era muy muy pequeña Realmente casi Ni me acuerdo De los primeros meses Que empecé a patinar Todo fue gracias A que mi mamá Dijo que ya no quería Que yo esté en la casa Sin hacer nada Entonces vamos a ir A la federación A buscarte un Deporte Entonces a mi me gustó Patinaje de carreras Pero ya Me parece que Casi que llegando A coger las patinas Para probar Vi patinaje artístico Más allá Y dije no Me quiero ir Me salí de la fila O sea Fue a mora Primera vista Ok Y mi mamá Y mi mamá Y mi mamá me metió Al vacacional En ese entonces Y luego seguí Seguí Y seguí Así fue como todo empezó O sea Todo se lo dejas a tu mamá Sí Que ya no te quería En la casa Así Ya es hora Que te vayas Y de ahí tú Has entrenado De largo O sea Jamás has dejado De entrenar Ya voy para 15 años Patinando ¿Quién es tu cumpleaños? 18 ¿18 años? Se acerca a mi cumpleaños ¿Cuándo? Ya es 19 Es en junio Es junio 19 Y cumplo 19 O sea Gemini Sí Soy Gemini Gemini Datos importantes De Raz Gracias Raz Por esos datos De vital importancia Sonia es Gemini Soy Gemini Bien Acá ya tienes una vida formada Y te vas a quedar En esto de largo O tú crees que llega Un momento En el que ya estás Medio saturada Que quieres probar Otras cosas No podría decir Que es porque Quisiera probar Ya otras cosas Y como que ya No quiero patinaje No creo que sea Ese punto Porque el amor Que yo le tengo Patinaje Realmente es Inmenso Es muy grande Es real Es un amor Verdadero Entonces No puedo Simplemente decir No, ya no quiero Y me cambio A cualquier otra cosa No, yo creo Que eso siempre va a ser Una parte importante Para mí Pero sí creo Que va a haber Un momento En el que yo quiera Ya hacer Mi vida más personal O sea Algo que yo quisiera Ser de grande De pronto Tus estudios Exactamente ¿Qué quieres ser de grande? Hablando de eso Yo estoy estudiando ahorita Yo estoy estudiando ahorita Comunicación Mi sueño Que todos se enteren Es ser presentadora de televisión Así que Ya me van a ver En alguien Colega, colega Vas a ser mi colega Así tal Que bacán Oye Ya estás estudiando Estás en la universidad Actualmente Sí En primer ciclo Me imagino Tienes 18 recién Sí Ok Empezar Bueno jóvenes Vamos a empezar la clase A ver Ya Dejen la bulla A ver Por favor Deje con chicheo Comaruri Emma Por favor Atención ¿Qué está comiendo? No Pues esto es una payasada ¿Qué falta de respeto? ¡He reprobado todo! ¡Se va a ganar! ¿Qué pasó el año pasado contigo Samia? ¿Patinaste? ¿No patinaste? ¿Sabes qué? Sí Nos pegó un poco fuerte la cuarentena Porque teníamos demasiadas competencias Para el 2020 No Teníamos un ranking Que iba a ser premundial En Alemania, Italia y Portugal Y no las pudimos hacer todo esto Por la pandemia Pero nosotros Nunca dejamos de entrenar Todo el tiempo Era por FaceTime Mandábamos videos a mi entrenadora Ok Todo el tiempo Todos los días Y ahí teníamos algunas sesiones de físico Por ejemplo Yo también hacía físico Por FaceTime Para no perder Toda la preparación física Además Entrenaba patinaje La técnica Todo lo que es importante También agregando Que tuvimos algunas clases de elasticidad ¿Qué? Que era creo que La peor parte de mi semana Clases de elasticidad O sea De esas que ¿Cómo se llama cuando se abren de piernas? Elongar ¿Elongar? Elongar O sea Cuando digamos Clases de elongación Algo así O sea Me imagino que eso Es que yo no sé Pero me imagino que eso es elasticidad Porque Hoy te enseño ya Esa es la palabra Que yo estaba buscando Desgonzar Claro Porque yo lo he intentado En varias ocasiones Ahora Bueno Me han obligado Oye Que feo es eso Por el amor de Dios Yo estuve 5 años en ballet Al mismo tiempo que patinaje Entonces si Yo era super elástica Pero una vez que dejé el ballet Porque se me cruzaban los horarios Ya Esa elasticidad Se perdió No digas O sea No es como andar en bicicleta Ay no No es como verlo Pero lo perdiste una vez Y ya está No Igual tengo que seguir trabajando bastante Me voy de largo Eso todavía me falta Y sé que tú tienes muchos logros también Samia Ay la vergonzosa Pero íbamos a hablar de eso ¿Qué canción te gustaría cantar el día de hoy? Por ahora te tengo dos opciones Si no te sabes ninguna de las dos Ya no sé Porque no tengo más ideas Ya caí Ya caí Ya estamos mal Ok ¿Cuál es la opción? Tengo La primera Destino La de Greicy Tú si te lo sabes No es posible No es posible Tienes que escuchar A ver vamos Es con Nacho Es con Nacho Si Con Nacho Es imposible que no la hayas escuchado Si la he escuchado Vamos Vamos Ahorita Estoy entrenando ya Para cantar Pero no se sabe mejor O sea La letra Yo sigo escuchando tu canción La que te dediqué Yo les quiero ¡Uy! ¡Adiós! ¡Grabarrad! Cuentaron la suerte Con las ganas De verte Si Samantha Amor Que no vine a buscarte Te apareces de frente A las dos Mira por las que tú quieras ¡Rauvirola! ¡El camaleón! Si la he escuchado Pregúntale al camino ¿Qué por qué nos separó? Tú sabes la respuesta Siempre he sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuya Esa parte sí me sé Eso es lo único No se vale Estamos mal así No Amor Pregúntale al camino ¿Por qué? El carro también baila ¿Y tú bailas? No Siempre he sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tuya Oh, y esa es de Grace Mira Dice Mía, mía, mía Solo mía Cada noche, cada día No se vale No me gusta cantar sola Estamos malas Estamos malas Vamos a tejer otra Yo necesito una que podamos cantar los dos Ahí sí, ahí sí estamos bien Ya Es que con el reggaeton Canto feísimo O sea, estamos malas ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe Eras pa' mí Dice a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Muévese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que un Pum Pum Girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Muévese Pum Pum Girl Que no te dedica a pendejame lo que sea Muévese Pum Pum Girl Acompáñame De nosotros, tú lo sabes Díganame la tanda de bollarte Mami, eso es Pum 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 Eso es criminal, como lo mueve un delito Tiene criminal y sí, pero no es fatal y sí Te voy a poner las reglas, tiene que obedecer Te voy a hacer pausa, qué es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Muévese Pum Pum Girl Cándale, abierta por la boca Te voy a poner 9-11, se está acabando la suena Y yo no me acuerdo bien Oh, dale, dale Es un baile DJ otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Muévese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your Pum Pum Girl Déjame decirte que escogiste buenas canciones Me gustaron las dos Sí, pero no sabías la primera No, o sea, pero la había escuchado y me sabía la parte tuya, tuya, tuya El coro El coro Lo más importante es una canción Solo el coro Y bueno, meternos más en la onda Oye, se está poniendo oscuro el día Había un solazo hace un ratito Ay sí, me estaba ahogando de calor Y ahora, mira, ya estaba oscuro Uy, aguacero, perro aguacero que no llové Está lloviendo demasiado esos últimos días Cool, sí, cool, cool, cool Uy, yo me quedo como, ¿cómo es posible que hay sol un ratito? Y de ahí anda empiezo a llevar de nuevo como dos días más Oye, Samia, pasando de coles a nuevo Quiero hablar, quiero hablar de ti Como deportista ecuatoriana Porque bueno, eres un orgullo para el Ecuador Has ganado muchos premios internacionales incluso Eso yo lo sé Pero quiero quien mejor que tú para que me cuentes un poco ¿Cuándo fue tu primera competencia? ¿Cómo te llevaste? ¿Cómo la sentiste? ¿Nervios? ¿No nervios? ¿Cuándo ganaste algo por primera vez? Mi primera competencia no me acuerdo Era muy pequeña Creo que tenía como 5 o 6 años Entonces realmente no me acuerdo Pero hay un video Entonces ya sé cuál es Quedé segunda Porque bajé la pierna cuando no debía Un error que todos podemos cometer Uy, segunda ¿En tu primera competencia? Wow, eso habla mucho de tu habilidad Sí, mi primera competencia internacional Fue en una copa que hicieron en Orlando Me acompañó mi mami Fui sin entrenadora O sea, era una cosa de loco Yo realmente estaba un poco nerviosa Porque no había quien me corrija todo el tiempo Sino que todo lo tenía que hacer yo Y bueno, quedé primera No Sí, quedé primera Yo en el segundo dije Ay, me encanta esta competencia Creo que dos competencias después de esa puede ser Ya quedé campeonada nacional Y ahí ya me quedé Del largo de todos los años Y luego fui 6 años Los 6 años siguientes A la misma competencia en enero Y en todas quedé primera también No Sí Oye ¿Has competido en olimpiadas? ¿Cuál es la competencia más heavy que te ha tocado? Realmente la más fuerte que tenemos La más importante es el mundial Porque nosotros todavía no llegamos a las olimpiadas Mi primer mundial fue a los 13 años Fue en Cali 2015 Quedé décima De ahí Novara 2016 Quedé décima también De ahí China 2017 Esa competencia estaba borrada de mi mente Porque me fue muy, muy mal Me fue muy mal Wow, y en China Sí Viajé como dos días Yo creo que esa fue de las competencias que más aprendí Porque realmente me fue mal Pero mal, 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 mal Oye, qué interesante lo que acabas de decir Te fue mal Pero fue una de las competencias que más aprendiste Muy bien, me gusta, me gusta Una de las que más aprendí Hasta pensé en retirarme Concedió todo O sea, me fue muy mal Te deprimiste Sí Lloré Creo que lloré las siguientes dos semanas después del campeonato Entonces ya fui el siguiente año Que fue Francia 2018 Y quedé doceava Sí Y de ahí El mejor de todos Barcelona 2019 Quedé cuarta en el mundo Ahí superé todo, 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 todo Y para mí fue la mejor competencia que hubo haber tenido Es más, creo que me van a ganas de llorar solo de acabar Llora, por favor, que eso es rating Llora Qué culo, oye O sea, prácticamente como en el 2020 no hubo Sí, ¿verdad? Tú eres la cuarta en el mundo Qué buena vaina Tengo en mi cárpola La cuarta patinadora artística del mundo Oye, bien Esa competencia fue la mejor Uy, no, mira, mira Mira lo que hay en el parauriza Está empezando a llover No Por el amor de Cristo No, mira, mira, mira Por allá donde vamos a ir todavía tenemos Allá no llueve, allá Allá todavía no está lloviendo No está lloviendo Oye, pero es que Mira las nubes arriba Mira, ahí es aquí Mira, ahí es el punto Oye Samia Quiero que me enseñes tus patines Quiero conocerlos Tú recuerdo que patinabas en patines de cuatro ruedas O algo así Sí Estos son mis patines Te voy a enseñárselo uno El izquierdo Y con esos patines has competido en China En Francia y todas esas vainas Bueno, ya con estos no Porque la bota Mira, es que la bota Una vez que ya se rompe Porque esto es duro Pero ya con el uso Se termina rompiendo aquí O se hace muy aguada Entonces nos toca cambiarlas Ya las cambié No son los mismos patines Pero igual La marca, la misma El mismo patín Mismo modelo Todo Y por curiosidad Yo quisiera saber ¿Cuánto cuesta esta vaina? O sea, un par de patines para competir Mil... Uy, Dios mío Ya me empezaste a asustar Oye, mi sueño de ser patinador ya Son como mil trescientos Sí Más adelante Ah, sí Seguro, listo, gracias Ya, y entonces te costaron mil Son mil Mil trescientos Puede ser Guau, no te creo Es que solo la bota es Es medio cara A ver, dime la plena Samia Este deporte ¿Es para todo el mundo? O si alguien no tiene plata No puede No, claro que sí Para todo el mundo Es accesible para todos Pero cualquiera puede Invertir mil quinientos Es un esfuerzo Guau Es un esfuerzo Al principio tienes patines Que te prestan Si puedes llevar hasta tus patines Eso que simplemente le pones Las roditas Al zapato O sea Empiezas así Pero ya con el tiempo Sí es un esfuerzo Guau, claro Bueno, hemos llegado A Parque Samanas Ahora estamos jugando En tu cancha Samia Déjame decirte Uy, ¿dónde están los patines Que yo voy a usar? Uy, no Pero estos no son como los tuyos No, pero Hay cosas que Son como son más difíciles No No es tanto difíciles Pero son Por ejemplo Esto es acá El equilibrio Como para los lados Es un poco más difícil Por lo que es una sola línea En el mío Como son cuatro No Pero en el mío Te vas para atrás Y te puedes caer Fatal En cambio En esos no te vas a ir Ni para adelante Ni para atrás Hay cosas positivas Si tú dices rana Yo brinco Samia Vamos que estamos En tu cancha People No saben Lo que nos acaba de pasar Algo que No nos había pasado En ningún otro carpool Pero se los voy a contar Samia Samia que es Futura comunicadora Comunícala a la gente Empezó a llover compañeros Así de simple No hay más que decir Empezó a llover Mira, mira Todo Hasta se puso El cielo oscuro No, no, no Lo que no queríamos Oye Hay unas bototas Sí Entonces ¿Cuál es el plan De contingencia Que tenemos ahora Samia? Nuestro plan B Vamos a ir a mi ciudadela A la cancha de tenis Y allá No estará lloviendo ¿No? Esperemos que no Ya llamé Quiero que no está lloviendo Por allá Lo llamemos al señor Por favor Que no esté lloviendo People Nos hemos venido Bueno, ahí está el carro Obviamente Como lo pueden observar Pero hemos venido acá A buscar un nuevo spot Ya que estaba lloviendo En Parques Amanes Aquí es donde vamos A practicar Patinaje artístico Con la dura Con la dura La cuarta Del mundo mundial Samia Alaba Así que dale Vamos a prepararnos People Samia lo hemos intentado Lo intentamos todo Mira Solo Mira la cancha Vean ustedes Creo que trajimos La lluvia Hace dos minutos Grabamos ahí Y dijimos Vamos a hacerlo Porque aquí no está lloviendo Nos sentamos Aquí están Aquí están Y se viene el diluvio Pero mira A ver Yo voy a rescatar Esto de alguna forma Samia Hay que rescatarlo No es una opción Es un hecho Hay que rescatarlo Un ratito Te vas a mojar Amigo Te estás mojando Cuidado Te vas a mojar El pantalón Pues lo que vamos a hacer Es que vamos a dejar Este carpool Tal como es Samia Divertido He conocido Y he aprendido He aprendido bastante Del oficio La verdad Pero Aquí viene el perro Vamos a hacer Una segunda parte Con Samia En la que de ley Patinemos Ok Pero esa segunda parte No es gratis No, 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 no ¿Cuántos likes quieres Que nos dé la gente Para patinar? En tutu Cacho Oye ¿Cómo es el traje de patinar? La próxima la llevamos Si quieren ver eso También tienen que darle like Desde ahorita les digo Son trajes Con bastantes brillitos Bueno, ahora Pero creo que es vestidito Hay vestidos Pantalones Ah, sí, pantalones Ok, yo pido pantalón Se va como a tu creatividad Ok, ok, ok Bacán Entonces la próxima Con todos los juguetes Hices tú también Con harto chifle Pan y ají Todo Buen limón O sea, el cebollado Se enojiva el patín Así que ¿Cuántos likes? 15 mil 15 mil Porque Llegamos en un video anterior A 15 mil likes Cagados de risa Así que Yo creo que también Vamos a llegar Likes por Samia Para verla Parte 2 Mientras yo la dirijo Yo creo que eso es lo que todos queremos ver ¿Verdad? La caída de Lowe ¿Por qué le apuestan a que me voy a caer? Y si de pronto yo soy un talento Y me descubren en este momento Lo hago caer Vamos a la lluvia Nada people Bueno señores Espero que hayan disfrutado mucho este carpool Yo sí Te agradezco Samia Por el tiempo que me has brindado Por darme la chance De conocerte un poquito más Y miren Ella es una gloria Del deporte ecuatoriano Que eso quede presente Es cuarta del mundo mundial De patinas artísticas Así que te felicito Muchas gracias Mucho éxito para ti Samia Eres una mujer adorable Y nos vemos en el siguiente video ¿Cómo la gente te sigue en redes? En Tik Tok Estoy en Tik Tok Instagram Que son las redes más activas Samia Alaba Así tal cual Samia Alaba Ok La vamos a dejar por aquí en un trabajo Para que ustedes puedan seguirlo Obviamente estar más en contacto con Samia Mis redes también quedan por acá Y ya saben Suscríbanse Activen la campanita Y ya está en pilas Para el siguiente video Señores ¡Nos vemos! ¡Chau!